Vamos a platicar con el doctor Juan Pablo Peña, y bueno, él es director médico de CHO, del centro hospitalario Blatos, un centro hospitalario que tiene pues recientemente abiertos sus puertas y ya nos platicará el director y el doctor Juan Pablo Peña en relación a lo que es pues este hospital y sobre todo los procedimientos que se realizan. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido al programa Los Especialistas. ¿Cómo está, Juan? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. Platiquemos de lo que es este centro hospitalario Blatos. Bueno, es un centro hospitalario de reciente apertura que está constituido por varios servicios, varias especialidades que atienden ahí en el hospital a diferentes tipos de pacientes, principalmente cirugía general, cirugía de colon y recto, tenemos un programa de urología importante, tenemos especialistas que están haciendo ya la neurocirugía, principalmente columna, tenemos cirujanos generales, tenemos a una persona que se encarga de ver a nuestros pacientes en estado crítico. Básicamente lo que hacemos nosotros ahí es cirugía de corta, mediana y larga estancia. Tenemos también una sala de endoscopía para hacer gastroscopías, colonoscopías, broncoscopías y duodenoscopías, básicamente. El hospital está constituido por ocho habitaciones, que les llamamos nosotros médicos, habitaciones sensables, donde el paciente puede internarse y quedarse hospitalizado, y seis camas no sensables, que serían las camas de recuperación. Estamos ahorita en el proceso de probablemente abrir a corto plazo un área de terapia intensiva en el hospital, para que nuestras posibilidades quirúrgicas se amplíen los horizontes un poco más allá de lo que, en inicio de lo que estábamos esperando nosotros poder atender en el hospital, bueno, las posibilidades de que podamos abrir nuestros tratamientos a otro tipo de pacientes, pueda tener la posibilidad de existir ahí en el hospital. En el hospital, que bueno, además de que nos ofrecen instalaciones muy modernas, se tienen todo lo que es tecnología avanzada para realizar todos los procedimientos que usted nos mencionaba, doctor, pero además, pues tienen costos muy, muy accesibles. La verdad, una de las ideas que tuvimos nosotros para poder abrir este hospital era dar este tipo de servicios. Creemos nosotros que la tecnología no está peleada con los costos accesibles para la atención médica de nuestros pacientes, y a través de las semanas y meses que llevamos, estamos en el quinto mes de operaciones, hemos nosotros, nos hemos dado cuenta que esto es una realidad y lo hemos demostrado en nuestros pacientes, que ellos pueden tener acceso a tecnología de punta, pero sin hacer gastos excesivos que afecten a su economía. Qué interesante, doctor, qué interesante. Y bueno, está este centro hospitalario Oblatos, ubicado exactamente en Belisario Domínguez y... Esquina con José Fortís de Domínguez, Belisario Domínguez 288, esquina con José Fortís de Domínguez. Esquina con José Fortís de Domínguez. Bueno, aquí también es importante mencionar, doctor, su especialidad coloproctología, en donde pues realizan procedimientos también de actualidad, los avances, vamos, en todos estos procedimientos los realizan también. Y usted, como coloproctólogo, pues es el quien opera todo este tipo de manejo de especialidad. Sí, nosotros, como cirujanos generales que iniciamos nuestra actividad médica hace ya algunos años, tomamos después alguna otra especialidad, como es la cirugía gastroenterológica, y finalmente nos entrenamos en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, haciendo la especialidad de cirugía colorectal. Esta cirugía es una cirugía que se dedica a todos los padecimientos del colon, el recto y el ano, donde nosotros hemos creado una clínica especializada en todos estos padecimientos. Y en la clínica tenemos nosotros la capacidad de poder ofrecerle a los pacientes esta tecnología de la que le estoy hablando, donde podemos hacer estudios del piso pélvico, podemos hacer estadificaciones preoperatorias del cáncer de recto, podemos nosotros estudiar las lesiones que existen en el complejo esfintérico del ano, que nos dan muchísima utilidad en el diagnóstico de los pacientes para poder dar un tratamiento muy específico para cada una de las enfermedades de cada uno de los pacientes que nos visitan. Qué interesante. Enfermedades del colon, del ano y del recto. Bueno, este centro que lo han especializado también en ofrecer todo este tipo de procedimientos para esta especialidad. Me gustaría que el público escuchara esta cápsula en donde presentamos lo que es el Centro Hospitalario Blatos, en donde viene todo lo que ofrece y aquí está, para que ustedes conozcan Shop Centro Hospitalario Blatos aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ya ves. En la zona de Blatos, se ha desarrollado una nueva opción en atención hospitalaria con cirugía especializada ambulatoria de mediana y larga estancia. Centro Hospitalario Blatos. Nuestra principal preocupación es la atención especializada provista con tecnología moderna para dar seguridad y confianza tanto a los pacientes como a sus cirujanos. Contamos con los siguientes servicios. Ocho camas sensables para internamiento y manejo de corta, mediana y larga estancia hospitalaria. Seis camas de recuperación para cirugía ambulatoria. Dos modernos y amplios quirófanos equipados con la vanguardia en tecnología necesaria que nos permite realizar cirugías de casi todas las especialidades. Cirugía general, ginecología, cirugía de colon y recto, ortopedia y traumatología, cirugía plástica, entre otras. Una sala para endoscopías equipada para la realización de gastroscopías, colonoscopías, dodenoscopías, broncoscopías, laboratorio de análisis clínicos y banco de sangre. El equipo médico con que contamos consta de torre de laparoscopía, torre de artroscopía, arco C, láser holmio, fuente de energía electroquirúrgica con bisturí armónico y liga Shure. Visite nuestra página www.cho.mx y conozca nuestro directorio médico y más de 100 servicios con los que contamos para servirle y atenderle como usted se merece. Médicos y pacientes ya cuentan con una nueva y mejor opción para la realización de sus procedimientos quirúrgicos seguros, confiables y a precios accesibles. Centro Hospitalario Blatos. Cuidamos de tu salud y tu economía. Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues invitados los médicos y los pacientes para que conozcan las instalaciones del Centro Hospitalario Blatos, doctor. Sí, la verdad queremos hacer una atenta invitación a los diferentes especialistas del área de la ciudad de Guadalajara para que nos visiten, visiten las instalaciones que tenemos y comprueben de una manera fehaciente de que lo que estamos diciendo es una realidad y que nuestros costos de operación, nuestros paquetes son muy competitivos, estamos a la altura de pues prácticamente todas las instalaciones de salud que están alrededor de nosotros y quisiera aprovechar este momento para pues invitarlos a todos ellos a que prueben la diferencia de un hospital donde van a ser recibidos con calidad y con calidez. ¿Cómo no, doctor? ¿Cuántos quirófanos? Dos quirófanos, ¿verdad? Sí, tenemos dos quirófanos que están perfectamente equipados. Tienen la seguridad eléctrica, tienen aislamientos de pisos, techos y todas las paredes. Tenemos seis camas de recuperación con monitores invasivos. Todas las camas de recuperación tienen sus instalaciones de oxígeno, de aire médico, de aspiración, sus accesos eléctricos, tal como lo marca la norma. De tal forma que la COFEPRIS, desde nuestro proyecto arquitectónico, hidrosanitario, eléctrico, nos avaló con su apoyo y nos dio los permisos necesarios para que ahora sea una realidad y que nosotros podamos invitar a la comunidad médica a que estén seguros en sus procedimientos y que tengan la seguridad de que nuestro personal, la enfermería, es un personal muy capacitado y que van a sentirse muy a gusto, van a sentir como en casa. Pues invitamos a usted que nos está viendo allá en casita, primero al paciente que requiere, por supuesto, de toda esta atención médica y al médico, al médico ofrecer también este servicio y que conozca pues el centro hospitalario Blatos. Aquí vemos los números telefónicos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, la 33-3801-9660 o 3801-9678. Hay una página del hospital, cho.com. Así es, .mx. .mx. De hecho no es .com, de hecho es www.cho.mx. Correcto, aquí lo vemos en pantalla, es www.cho.mx para que usted accese a esta página y pueda conocer más detalles, más información del hospital, de todo lo que se ofrece, en fin, todo lo que usted pueda requerir aquí en esta página, este sitio web. Doctor, pues algo más que quiera agregar. Nada más con la apertura, digo, con la invitación abierta a que vengan a visitarnos y se llevará una grata sorpresa con lo que tenemos para la atención de tanto los pacientes como los cirujanos que nos visiten para trabajar en ese lugar que es un lugar que creemos nosotros de excelencia. ¿Cuánto tiempo tienen? Estamos en nuestro quinto mes de haber abierto nuestras puertas y hemos tenido números muy agradables para tan poco tiempo de tener actividades quirúrgicas, básicamente. Pues enhorabuena, doctor Juan Pablo Peña Ruiz, si están cordialmente invitados, todo el público en general, para conocer lo que es este centro hospitalario. Doctor, pues la quiero agradecer la visita que nos hizo el día de hoy al programa de A su Salud y estamos, pues, al pendiente para más entrevistas y más temas que vamos a tratar con el público. Muchísimas gracias. Muy agradecido soy yo y muchas gracias a ustedes por invitarnos. Gracias, doctor Juan Pablo Peña, permítame un segundito, doctor Juan Pablo Peña, director médico del centro hospitalario Blatos aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cordialmente invitados. Vamos a hacer esta pausa comercial, voy a estar inmediato con ustedes aquí en A su Salud, el programa de los especialistas. En la zona de Oblatos, se ha desarrollado una nueva opción en atención hospitalaria con cirugía especializada ambulatoria de mediana y larga estancia. Centro hospitalario Oblatos. Nuestra principal preocupación es la atención especializada provista con tecnología moderna para dar seguridad y confianza tanto a los pacientes como a sus cirujanos. Contamos con los siguientes servicios. Ocho camas sensables para internamiento y manejo de corta, mediana y larga estancia hospitalaria. Seis camas de recuperación para cirugía ambulatoria. Dos modernos y amplios quirófanos equipados con la vanguardia en tecnología necesaria que nos permite realizar cirugías de casi todas las especialidades. Cirugía general, ginecología, cirugía de colon y recto, ortopedia y traumatología, cirugía plástica, entre otras. Una sala para endoscopías equipada para la realización de gastroscopías, colonoscopías, dodenoscopías, broncoscopías, laboratorio de análisis clínicos y banco de sangre. El equipo médico con que contamos consta de torre de laparoscopía, torre de artroscopía, arco C, láser holmio, fuente de energía electroquirúrgica con bisturí armónico y liga sure. Visite nuestra página www.cho.mx y conozca nuestro directorio médico y más de 100 servicios con los que contamos para servirle y atenderle como usted se merece. Médicos y pacientes ya cuentan con una nueva y mejor opción para la realización de sus procedimientos quirúrgicos seguros, confiables y a precios accesibles. Centro Hospitalario Blatos. Cuidamos de tu salud y tu economía. Guadalajara, Jalisco.